Tienes notas todavía para acompañarte con todo lo que pasa en la ciudad. Néstor Tiki Ginestra, ¿cómo estás Tiki? ¿Qué tal Juan Carlos? Buenos días. ¿Cómo el día de hoy? Está nublado hoy, ¿no? No, ahora tú eché un sol que está en la tierra. Hay un sol barrio, mirá, cuando entramos acá estaba todo nublado. Nublado está porque al estar tanto tiempo encerrado acá, no te permite ver al astro mayor. Exacto. Erradiando su calor. Tiki, se viene la trigésima primera novena a San Cayetano. A San Cayetano, exactamente. Hoy aclaro, ah, porque si no después viene la gracia cotidiana de oreja. Quiero mandar un saludo a Marta, Dayana, parte de mi familia, con un beso que es tan grande como grande la distancia nos separa. Y también a Valentino, a sus papás y también a sus tías, a sus abuelos. ¿Dónde están? Santa Rosa, capital de la Pampa. En Santa Rosa. Capital de la Pampa. Todavía tienen guardado en el celular los otros programas que hacíamos. Ah, mirá vos. Y bueno, un saludo en especial a Isabel y al Dani. Así que, de corazón, 10 puntos. La Pampa full mirando. Exactamente. Y ya que estamos con saludos, dejá mandar un saludo a Kitty, que está en Córdoba, también siguiéndonos. Así que... ¿A Kitty? A Kitty, una amiga que tenemos, en Córdoba. ¿Otra Tiki más? Otra Tiki más, tenés razón. No Kitty, vos sos Tiki. Sí. Ese es Kitty. Ah, bueno. Que está en Córdoba, también le mandamos un beso grande. ¿Vos? Bueno, Tiki, ¿hablamos de la novena? Exactamente. Hoy es la fiesta de Santa Marta y como todos los 29 de julio, comenzamos la novena en San Cayetano. Como vos dijiste bien, es la número 31 y cuando empezamos, con el Padre de Mergaso, la manera de congregar, de reunir a la gente, lo hacíamos a través del rosario y el horario es a las 13 horas. A la 1 de la tarde vamos a estar presentes. Pero esta vez va a haber algo distinto a las intenciones, porque durante muchos años se pedía por los talleres de costura, por los caminantes, etc. Pero esta vez vamos a pedir por todos los enfermos. Así que desde hoy hasta el próximo martes vamos a pedir por la salud de aquellas personas que están pasando por momentos tristes, difíciles. Como es, uno anda todo el día en la calle y por ahí escucha, fulano tal vez está pasando mal momentos, lo trasladan a otros lugares donde hay más complejidad. Cadena de oración para alguien, ¿no? Exactamente. Siempre, siempre. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Así que vamos a estar rezando por estas personas. Y aquellas que hoy, como hoy Santa Marta, se quieren unir, bueno, desde ya serán bien recibidas. Tiki, ¿y el programa para San Cayetano, para el 7? Bueno, está medio verde. Todavía no tengo. Está como el hunda de arrasa que tengo acá. No está confirmado todavía. Es procesión y misa. Como siempre. Como siempre. El año pasado salimos de Perón y Cardenal Zamoré. Ahora tengo que ver, pedirle permiso a alguien del barrio para ver si podemos salir desde ese lugar. Digamos, si las procesiones salen siempre del mismo lugar, es una rutina y yo creo que en las cosas de la iglesia lo que tiene que haber es algo original. No es gran cosa, pero un día salimos de un lado, otro día salimos del otro. En fin, que la gente vaya con esa expectativa de ver dónde salimos. ¿El horario? El horario de la novena es de hoy hasta el martes a las 13 horas. Sí, el horario de la peregrinación. De la peregrinación, 18 y 30 saldríamos. Y después llegaríamos hasta la capilla. Y bueno, ahí tendríamos la misa. Así que recomienda que la gente siempre lleve el pan, porque él es el patrono de la paz, del pan y del trabajo. Y hoy en día el pan, la verdad que sobrarán en las panaderías, pero escasean en las casas familias. Y es triste, te juro que yo miro los informativos y a veces uno se emociona porque es doloroso los momentos que se están pasando. He visto, voy a hablar un segundo de lo que es la política, porque no es mi fuerte. Pero hay dos cosas que me marcaron en este tiempo. Un hombre, estaban haciendo un reportaje ahí en Retiro, y decía, vivo en una carpa con seis chicos, con seis hijos. Y mi hija me dice, papi, ¿cuándo vamos a comer algo caliente? Eso se hace mal a todo el mundo. Y otra que, si vos fijate cómo se divide lo que es la humanidad, ¿no? Hay gente que tira manteca al techo y le da la espalda a quien ni siquiera tiene manteca para ponerle el pan. Y hay otros que a lo mejor tienen lo necesario, pero siempre están dispuestos a brindar una ayuda. Esa gente es rica, es rica de alma, del espíritu, del corazón. Y bueno, y con esto concluyo. Va un periodista a un restaurante, y parece que el tipo era, tenía buena onda, porque se juntaban muchos clientes, digamos, ¿no? Y un día aparece una señora y le dice, señor, por favor, me podría, este es un vaso, ¿no? Dice, ¿me podría dar en esta mamadera leche? Entonces, a veces, a veces me han dicho tiki, vamos a rezar por las autoridades, y yo le digo, mira, recen ustedes, porque rezar por las autoridades está escrito, no lo digo yo. Hay un pasaje en el Evangelio donde dice que Jesús visita un pueblo y no pudo hacer un solo milagro. Y no sé cómo, el Hijo de Dios no pudo hacer un milagro. No lo hizo, porque el corazón de esa gente era un pedernal. Entonces, como tenemos el libro del vedrío, Dios no puede invadir nuestra intimidad. Bueno, vamos a rezar para que Dios bendiga a aquellas personas que sí están preocupándose por el que menos tiene. Tiki, muchas gracias. Duras palabras, tiki. No hay por qué. Duras palabras, pero bueno, tomate un vasito con agua. Tiki. ¿No estamos viendo? ¿No estamos? Y si es posible, el martes que viene. 18.30. No, no, pero voy a venir. Sí, sí. Siempre y cuando. Sí, sí, después arreglamos bien el horario. Sí, sí, sí. Porque, viste, el tema político está al full. Están al full. Pero bueno, algún lugarcito como ahora vamos a hacer. Muchas gracias, tiki. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. La palabra de nuestro amigo Néstor Tiki Ginestra conversando con nosotros. Comienza hoy la 31ª novena a San Cayetano. Y bueno, están todos invitados los amigos que quieran participar.